Vamos con más información. El ex comandante de la policía, Edgar Baca, falleció la madrugada de este martes 31 de enero en Estados Unidos. Baca permanecía en ese país desde junio del 2013 y era investigado en Ecuador por el presunto delito de lesa humanidad. Un cáncer avanzado terminó con la vida del ex comandante general de la policía, Edgar Gonzalo Baca Vinuesa. La madrugada de este martes 31 de enero en los Estados Unidos. Así lo confirmó Marcelo Dueñas, abogado del oficial, quien era investigado por el presunto delito de lesa humanidad. Ha quejado por una afección en su salud que estaba haciendo su tratamiento aquí en Quito, en el Ecuador. Pero había mejores opciones de vida en los Estados Unidos. Sin duda no tuvo el éxito que se esperaba. Encontró la muerte en los Estados Unidos. Dueñas quien dice que no solo fue abogado del ex funcionario, sino amigo. Expresa que esta partida dolorosa días atrás dejó una inmensa alegría. Luego de que el pasado 20 de enero un juez de la corte de Nueva Jersey le otorgó el asilo político que solicitó. Lo declaró perseguido político al general Edgar Arbaca y en esa condición le dio la protección del Estado americano. En días anteriores familiares y víctimas del presunto caso de violación de los derechos humanos llegaron hasta la Asamblea Nacional para solicitar a la embajada y al gobierno norteamericano aclarar el asilo político otorgado a Arbaca. Este es un hecho muy preocupante porque desconoce lo actuado por el sistema de justicia en el Ecuador. Desconoce todas las investigaciones que se han realizado por más de siete años en nuestro país. El general Arbaca estaba acusado de ser el principal responsable de los presuntos delitos contra los derechos humanos registrados por la Comisión de la Verdad en el gobierno de León Febrez Cordero. Son personas que estuvieron presentes durante las sesiones de tortura, durante las investigaciones. Dueñas aseguró que los procesos penales que le seguían en la Corte Nacional de Justicia por casos desprendidos del informe de la Comisión de la Verdad deben extinguirse. Se ha pretendido como ya se lo ha hecho a través de la fiscalía judicializar ese informe que no fue sino un informe sesgado, interesado, en donde no se dio la oportunidad a la defensa a ninguno de los investigados. Indicó que los familiares del excomandante ya se encuentran en los Estados Unidos para retirar el cadáver y aún no se define dónde serán enterrados los restos. La familia ahora está reunida en los Estados Unidos para, en todo caso, le estuvo acompañando siempre y decidirán el destino final de los restos del general. En Quito informó Adriana Rojas. ¡Gracias!